Sí estoy tomando en cuenta el tiempo que nos queda, porque no hay ninguna posibilidad, sería contrario a nuestros principios, el pensar en la reelección. Además, ni estar pensando en actuar como líder máximo, poder detrás del trono, caudillo, cacique, nada. Yo entrego y me retiro de la política, nada absolutamente, si acaso a escribir y no temas tan vinculados a la política, más cuestiones filosóficas, cuestiones teóricas. Tengo un deseo ferviente en escribir un buen trabajo sobre el conservadurismo en México, pero no para publicarlo después de que yo termine, sino una obra que va a llevar más tiempo, hacia adelante. Desde luego, sí tengo vida, porque también de eso depende mucho, de la salud. Entonces, sí, tenemos que aplicarnos para aprovechar el tiempo. Yo he fijado como fecha para el término de la transición el 1º de diciembre de este año.